En 1963 el presidente Joe Aguilar acababa de denunciar la reforma agraria, la nacionalización de las refinerías de petróleo y el fin de la evasión de capitales. Esto al parecer indignó a la embajada de Estados Unidos, pues las demandas fueron consideradas comunistas y de ahí se financió a los militares que prepararon el cuartelazo. Y nadie se deja de ser ficha suja de una hora para otra. Romano 400. Vamos hablar con honestidad. Nenhum de nosotros votó por el impeachment porque acredita ser mejor del Brasil. Joel, el tiririca, candidato a deputado federal. Nos votamos porque queremos volver a nosotros. Nos votamos porque queremos el fin de las investigaciones de corrupción. Que Dios tenga misericordia de esa oración. Me ha gustado mucho invitar a Michel Temer, presidente del Brasil, a abrir oficialmente el real 2016. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución. En China un empresario se confundió a la hora de saludar a Temer en el G20. El presidente le dijo, welcome, Mr. Fora Temer. Pensó que era el nombre o algo así de tanto que escuchó. En el caso no vengo a polemizar con nadie, a pesar de que algunos no han querido que viniera. Vengo a buscar diálogo y soluciones. El problema está en el modelo económico, en el modelo social, en la falta de libertades. Y ese debate yo creo que se tiene que abrir tarde o temprano. Pero, acabo, acabo. Hay partidos políticos en España, democráticos, PSOE, Ciudadanos, PP. Estamos de acuerdo en ayudar al diálogo y en ayudar a una solución política y democrática.